Se cumplió el deseo de Argentina. Nigeria hizo el trabajo sucio que tanto necesitaban los dirigidos por Sampaoli y terminaron venciendo a Islandia 2-0, en un partido donde los europeos se olvidaron de ese fútbol de ensueño de la pasada 2016 euros. Los primeros 45 minutos marcharon muy lento, con pocas jugadas para ambos equipos pues ninguno de los dos quería arriesgar demasiado, ya que estaba en juego el acercarse a los octavos de final del Mundial. Islandia fue mejor en la parte inicial, sin embargo, la defensa africana sumaba hombres para cerrar las filas que los vikingos trataban de romper a como dieran lugar. Los islandeses poco pudieron hacer, pues la estancia nigeriana en el Mundial valía de lo que hicieran en este encuentro. Con un aburrido empate a cero se marcharon los dos equipos al vestidor, pero con la idea de llevarse los tres puntos, en un estadio expectante, que buscaba no recibir el primer juego sin goles en esta justa veraniega. Para la parte complementaria, el chip de los nigerianos sufrió un cambio, o un cuadro totalmente distinto saltó a la cancha y comenzó a hacer su juego, situación que le costó muy cara a la selección islandesa. 4 minutos después de que se reanudara la segunda mitad, Nigeria encontró ese gol que tanto necesitaba y Moses mandó un centro que Ahmed Musa bajó de manera perfecta y remató a a bote pronto, para dejar completamente frío a Haldorson, que solo pudo ver el esférico al fondo de sus redes. Islandia no reaccionó ante esta situación y los africanos se hicieron con el control del juego, siendo mejores en todas las líneas, mientras que los vikingos no lograban encontrar su mejor forma. Otra genialidad de Ahmed Musa se haría presente y al minuto 75 el atacante nigeriano se quitó al arquero, así como la marca defensiva, para poner el segundo tanto, que además le devolvía la vida a Messi y compañía. Apenas unos minutos después, el árbitro señaló un penalti a favor de los islandeses, mismo que tuvo que observar en el VAR para hacer válida su decisión, sin embargo, el mejor hombre de los vikingos, Hilfi Sigurdsson, defraudó a todos los presentes después de que mandara su remate, desde los 11 pasos, apenas por encima del travesaño. Este resultado le da esperanza a la selección argentina, así como a la nigeriana, que estarán dispuestas a pelear por un lugar hacia los octavos de final del torne, los islandeses, por su parte, tendrán un duro último compromiso frente a los croatas que mantienen el paso perfecto en este mundial. Record Record es la página deportiva más influyente de México, encontrarás, fútbol, liga MX, estadísticas, selección mexicana, deportes, tendencias y más.